En euskera, dardara puede traducirse al castellano como temblor o vibración. Marina Lameiro explica que en este vocablo van implícitos varios significados. Por un lado la música, que es en sí vibración, esa música que es vibración produce en los fans una emoción que también es vibración o temblor. Y luego está el temblor que produce esta decisión de haber decidido parar en lo más alto de la carrera y el abismo al que te asomas. La cámara permanece pegada al rostro de los músicos y de quienes vibran con ellos, mientras late con furia el corazón de las canciones. Marina Lameiro desdeña el punto de vista habitual en las imágenes de un concierto, la mitología de las bandas de rock, y pretende acercarse a la mínima distancia permitida de sus protagonistas. En este documental el público no es solo una masa informe de rostros y cuerpos anónimos removidos por el huracán que sale del escenario. Es también un grupo variopinto, que va desde Navarra hasta Japón, pasando por Alemania, México o Estados Unidos, enamorado de Berricharrak, entregado a él en cuerpo y alma, con una fidelidad que derrota fronteras geográficas, culturales e idiomáticas. Junto a ellos, el filme sigue la gira mundial de despedida de la banda navarra en 2019, Ikusi Arte Tour. En paralelo a los momentos que jalonan el gran viaje del adiós, Gorka Urbizu escancia sus reflexiones, libre pero a la vez esclavo, deseando parar y con miedo a que todo termine. El instinto le dice que para seguir creciendo, es hora de abandonar el territorio confortable del éxito conocido. Es la despedida de un grupo cuando se encuentra en el punto álgido de su existencia, el final de un camino gozoso que ha durado 25 años. Una última gira en la que la venta de entradas no solo no decae, sino que implora a sus miembros machaconamente que continúen haciendo canciones. ¿Por qué acabar con lo que aún tiene vida? Realmente a veces no lo sé ni yo, simplemente cuando llevas 25 años en un proyecto y andolo todo y tirando el carro y tal, pues bueno, creo que para mí el fin de ciclo era tan evidente que ahora veo de alguna manera, ¿no? Como el mundo se ha puesto patas arriba y de alguna manera no quiero frivolizar, pero veo como si nos hubiera dado la razón. A Marina Lameiro debemos agradecer el esfuerzo para sortear las varias trampas que le salían al paso. La crónica sin más de una gran gira, la consabida trayectoria histórica del grupo, la beatificación del líder, la mitificación de la banda. Como todas esas tentaciones acechan, resulta gratificante comprobar que Dardara resiste muy dignamente a su atracción y nos ofrece en cambio un bello y potente canto de cisne en clave de rock teñido de melancolía.